¡Ay, papá! ¡Eso es la estrella! ¡Vamos a hacer, papá! ¡Sí, señor! ¡Oye, mujer bonita! ¡Mírame de frente! ¡Que estoy enamorado! ¡Y no te has dado cuenta! ¡Siento que te quedo! ¡Y que te adoro! ¡Y mi vida ha cambiado! ¡Y no sé cómo ya todo lo siento! ¡Y de otro modo! ¡Ay, yo he pensado! ¡Es sentido de que hay! ¡Es sentido de que hay! ¡Es tanto que soy! ¡Va a ganar sobre el viento! ¡Ve a ser invierno! ¡Ve a ganar! ¡Ve a ganar! ¡Y todo esa guerrilla! ¡De qué, de qué, de qué, de qué está contigo! ¡Y todo esa guerrilla! ¡De qué, de qué, de qué, de qué está contigo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!